con la información. Tenemos información en vivo seis de la mañana con quince minutos junto a Paola Cádiz porque se ha firmado un acuerdo. El gobierno va a adquirir quinientas mil vacunas Sinopharm y por supuesto la población estamos a la expectativa. Adelante, Paola, tienes todo el informe. Buen día. Así es, Caro, muy buenos días. Estamos con el ministro de Salud, Jason Ausa, para que nos pueda brindar mayores detalles de esta importante adquisición de las vacunas chinas. Ministro, muy buenos días. Queremos conocer, por favor, los detalles. ¿Cuál ha sido el detalle de esta... Muy buenos días. Nosotros queremos agradecer profundamente a la República Popular de China a las gestiones que nuestro presidente Luis Arce Catacor ha realizado directamente con este gobierno popular de China, quienes han garantizado la adquisición de quinientas mil dosis de vacuna que se suman a las más de quince millones ya garantizadas por el Estado. Estas quinientas mil dosis van a llegar antes del veintiocho de febrero. En ese esfuerzo estamos y por eso hoy a las cinco de la mañana hemos suscrito dicho convenio. Queremos decirle a la población boliviana que los tres pilares que hemos planteado para la contención de la pandemia están siendo aplicadas. Diagnósticos masivos, diagnósticos gratuitos, diagnósticos oportunos, diagnósticos accesibles a la población, una coordinación estrecha con los gobiernos subnacionales que nos ha permitido colaborar en recursos humanos a aquellos municipios y departamentos que lo requerían. Y la respuesta estructural, la vacunación. Hoy contamos con la vacuna producida por Sinopharm, que está basada en tecnología de virus inactivo cultivados en células Vero, uno de los mecanismos que han mostrado mayor seguridad. Además, la gran efectividad que tiene esta vacuna garantiza que podamos decirle al pueblo boliviano que estamos avanzando efectivamente en la lucha de la pandemia. Nosotros queremos agradecer una vez más a la República Popular de China y felicitar al pueblo boliviano, agradecer a las autoridades que incansablemente priorizan la salud. Y con estas medidas estamos seguros que vamos a salir adelante. Ministro, el presidente da un anuncio bastante importante porque decía que se inicia la vacunación masiva. ¿Cuándo podría ser posible? Apenas lleguen las 500.000 dosis, nosotros vamos a tener la posibilidad de continuar con nuestro plan de vacunación y hacer masiva esta vacunación en todo el país. Así que inmediatamente lleguen las vacunas, nosotros iniciamos con esa vacunación masiva en todo el país, siguiendo nuestro plan de vacunación, estableciendo, como hemos establecido, mejor dicho, los grupos de riesgo, los grupos que vamos a priorizar, pero haciéndolo cada vez masiva, mejor dicho, cada vez más amplia esta vacunación. Antes teníamos solamente 20.000 dosis. Antes de que concluya el mes, vamos a contar con medio millón de dosis que nos van a permitir inmunizar a gran parte de la población boliviana. ¿Cuál es el total cuántos días serían las dosis de vacunación más, las 15 millones previas? Bueno, con esto, estas 500.000 dosis se suman a las más ya de 15 millones de dosis que tenemos y día a día vamos a realizar las gestiones necesarias y las gestiones correspondientes para dotar a nuestro país en el menor tiempo posible de la mayor cantidad de dosis de vacunas. Ministro, ¿tiene la fecha de cuándo llegan estas dosis? Las vacunas van a llegar antes del 28 de febrero. Estamos haciendo las gestiones necesarias, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que estas vacunas lleguen lo más antes posible. Y debemos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a la República Popular de China por la apertura y por la colaboración en esta lucha contra el COVID-19. Muchas gracias, ministro. Bueno, Caro, ya lo has escuchado. Entonces, antes de que concluya el mes de febrero podrían ya llegar estas 500.000 vacunas que se suman a los 15 millones comprometidos por el gobierno y en marzo se estaría realizando esta vacunación masiva que ha sido anunciada hoy por el presidente Luis Arce. Muy bien, hemos iniciado este espacio informativo con estas buenas noticias. Entonces, 500.000 vacunas de Sinopharm que van a llegar antes de que concluya este mes se suman estas 500.000 vacunas, compañeros. Ya las 15 millones de vacunas que el gobierno central ha gestionado para nuestro país. Así que, bueno, hay una esperanza, por supuesto, en toda esta situación del coronavirus y vamos a seguir ampliando esta noticia.